Ven y enciéndelo frente a mi candela Cuando estoy contigo yo siento que el fuego me quema Dame tu calor que arda por mis venas Juego de tu cuerpo calientemente que me quema Besos que me encienden negra como gasolina son mi adrenalina Tu germe quemas y yo pierdo el control Quiero tu sudor, tocarte, comerte, pensarte y solo desearte Ven y enciéndelo frente a mi candela Cuando estoy contigo yo siento que el fuego me quema Dame tu calor que arda por mis venas Juego de tu cuerpo calientemente que me quema Quiero que enciendas tu mi vida para disfrutar una eternidad Mi noche ya no será fría, tendrán besos y poesía Llenaré tus espacios con caricias y ardientes melodías Ay, ven, ven y enciéndelo Ven y enciéndelo Prende mi candela Ay, negra, ven a mi hoguera y prende mi candela Que el fuego me quema, me quema Ven y enciéndelo Tu fuego me quema Eres como gasolina y como dijo Juan Luis Me sube la bilirruina Ven y enciéndelo Prende mi candela Esa negrita Esa negrita que va caminando Esa negrita tiene su tumbao Tumba, tumbao, tumbao Ven y enciéndelo Tu fuego me quema Ven, ven, ven que me quemas Apágame el fuego El fuego y candela Vende mi candela Azul Carabujo Tu fuego me quema Guachareando Vende mi candela Tu fuego me quema Ay, prende Vende mi candela Esta se echa a mi manera y a mi medida Tu fuego me quema Porque siempre me sube la adrenalina Vende mi candela Eres medicina que me da la linda Tu fuego me quema Ese fuego te enciende mis melodías Vende mi candela Mi china, mi china Ay, ven, ven Y enciéndelo Música 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 Música